Aquí nadie se ha vendido, aquí nadie está dejando de hablar, nadie está recibiendo líneas. Aquí en Noticias Digital estamos diciendo lo que se nos pega la gana, cómo lo pensamos y cómo lo queremos decir. Aquí no hay ninguna línea como si alguien se le visa, que precisamente de eso es de lo que vamos a hablar. ¡Suscríbete al canal! Porque el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, que en su mayoría también está conformado por mujeres, la 4-3 está conformado por mujeres, dieron una rueda de defensa en apoyo a nuestro presidente. Y hoy amaneció este hashtag, la verdad yo estoy apoyando a nuestro presidente. Ahí están mis dos tigres, o sea, el tigre no se ha dormido. El tigre no está dormido, señores. Y yo siempre voy a estar apoyando al presidente. Bueno, ayer iba a subir un video sobre Luis Cárdenas, una persona igual que empezó desde muy bajo criticando a los gobiernos. ¿Y qué creen que pasó? El señor nos dijo a los que somos de la red AMLO, los que somos pro AMLO, López Obradorista y red AMLO, o sea, nos dijo que somos bots. Eso lo dijo en este video que se los voy a poner. Hablamos de una red sumamente compleja de perfiles falsos que se dedican a adular al presidente López Obrador. Son la famosísima red AMLOV, que además tiene otras muchas redes. La idea es que cualquier persona que se atreva a cuestionar al presidente López Obrador sea humillado y tiene una capacidad brutal. En algunos casos pueden programar cientos y cientos y cientos de ataques en horas. Por ejemplo, en un minuto una persona puede recibir hasta 10 ataques y así uno, otro, 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 de cuentas diferentes. En algunos casos son tan buenas estas cuentas que parecen reales, pero no lo son. Son perfiles falsos. Obviamente hay gente que de manera orgánica se suma al linchamiento. Es muy sencillo sumarse para linchar a alguien. Es muy sencillo sumarse para chingarse a alguien. Lo que mueven es el odio. A eso se dedican. A vender odio. A tener prestos a la orden del líder de estos bots todo listo para ir y atacar al personaje en cuestión. Lo que quieren es crear una dictadura. Eso es lo que quieren los líderes. Eso es lo que quieren los que lo pagan. Porque quienes lo están haciendo están hasta la madre. Tienen mucho trabajo. Están cansados. Y es factible que en algún momento se les rebelen. Hace unos días tuve la oportunidad de platicar de manera secreta, confidencial obviamente, con uno de estos bots, de estos líderes de hecho, que manejan estas redes. Me explicó mucho de su funcionamiento. Y lo escribo en el diario El Universal. Quiero invitarte a que leas la columna en El Universal. Te dejo el link aquí en nuestras redes sociales. Y pues vale la pena entender qué es lo que pasa con los bots de Andrés Manuel López Obrador. Y con estas redes de odio que está creando el gobierno. Los mexicanos realmente al presidente lo están atacando con todo. O sea, a pesar de que reconocen que tiene popularidad y que la encuesta Patito que sacó el reformo de que está cayendo su popularidad por lo ocurrido en Macuspano es una completa mentira. Sale Luis Cárdenas con ese video diciendo que la red AMLO está repleta de puros bots y que el presidente el primero de julio ganó gracias a los bots. Yo tengo entendido que las votaciones son en físico. Ir a votar a las casillas personalmente. Y no es por medio de votación electrónica. Ahí sí se la creería que fueran bots, pero no. Fueron personas físicas quienes fueron a depositar su voto a favor del presidente López Obrador. Y sale Luis Cárdenas diciendo que ganó Andrés Manuel gracias a los bots. Y dice él que habló también con una persona, no dijo nombre, dice que habló con una persona quien administra estas redes repletas de bots, las redes de la red AMLO. Según él dice que habló con una persona y que le dijo que así funciona, etcétera, etcétera. A la única persona que pudo haber entrevistado es a Tumbi, al Tumbaborros, porque es el único que maneja bots. Pero realmente lo que a mí me da tristeza, realmente me da tristeza, es que el señor no tiene honor y haya vendido su dignidad. Les dejo la imagen porque hace como 9, 10 años él criticaba a todos los corruptos. A todos los corruptos él criticaba y hubo un video donde le dijo de todo a Broso y a los de Televisa. Al final se los voy a poner para que chequen. ¿Y qué pasa? El señor criticaba y criticaba, le decía sus verdades, pero al final ¿qué fue lo que pasó? Le llegaron al precio y hoy por hoy forma parte de ese sistema corrupto, de ese sistema que perdió privilegios y perdió privilegios del chayo, ahora sí del dinero público, por eso hoy les duele. Hoy están atacando al presidente, o sea, seguido, porque están aprovechando por lo sucedido en Macotana, pero créanme que el presidente no está perdiendo popularidad. Yo para el siguiente año voy a seguir, voy a votar por él. Y si se pueden más años que él siga en el gobierno, mucho mejor, pero yo sí voy a seguir votando por el presidente. Y realmente esta persona dice que lo que a mí me enoja es que a mí me diga bots, me diga bots que mi voto no sirvió porque soy un bot, que mi voto no sirvió el día primero de julio. Eso es lo que a mí me enoja. Pero lo que me da tristeza también es que le hayan llegado al precio, haya vendido su dignidad, más que nada su honor a todo lo que pensaba en el sistema anterior. Bien, pero volviendo realmente al tema de lo que importa del presidente López Obrador, realmente lo que les molestó a todos ellos es que es humanista, no feminista. Yo les voy a decir algo, que México estaba diez veces peor en anteriores sexenios. ¿Y por qué no lo notamos? ¿Por qué? Porque las televisoras tenían los bolsillos llenos de nuestros impuestos. Con esos pagos, ellos nos desviaban la atención de todo lo malo que estaba pasando en México. O sea, ¿cuántos feminicidios no ha habido en el sexenio de Salinas de Gortadi, de Ernesto Cedillo, de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto? O sea, ¿cuántos feminicidios no ha habido en esos sexenios? Y resulta que hoy hay más feminicidios en los 13 meses que lleva el presidente en el gobierno. Resulta que hay más feminicidios que en esos gobiernos anteriores. O sea, realmente México sí estaba de la chingada en sexenios anteriores. No nos dábamos cuenta porque las televisoras eran lo que... Ellos manejaban la información, transmitían la información y omitían todo lo malo a los mexicanos. ¿Y qué era lo que transmitían? Transmitían noticias buenas que el presidente ya hizo un gran negocio que el presidente está sacando adelante del país. O sea, etcétera. Pero realmente el karma siempre tiene que llegar. Les llegó el karma. Las benditas redes sociales hacen su trabajo el día de hoy comunicando a todos los mexicanos. Conozco a muchos... a algunos youtubers que son probando y tienen más seguidores que yo. O sea, yo apenas estoy empezando. Pero sí, señores. Pero sí, señores. México sí estaba de la chingada en anteriores sexenios pero no lo transmitían. ¿Por qué? Porque tenían la boca llena de dinero. Y ahorita como al presidente les quitó esos privilegios, ese dineral, se la pasan diciendo que México está peor con Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué curioso? Imagínense que en 13 o 14 meses de lo que lleva gobernando el presidente ya estamos de la chingada es lo que dicen ellos. Pero ¿por qué no señalan que en anteriores sexenios estábamos 10 veces peor? O sea, ahorita todos los políticos, todos los políticos, también televisoras y periódicos, son feministas. y ellos son los que no se preocuparon, no se preocuparon por las mujeres quienes murieron en esos sexenios, en los sexenios pasados. Y ahorita resulta que porque ya hay feminicidios ya la culpa es del presidente. Yo siempre he dicho que la ignorancia de los gobiernos pasados es la herencia maldita del presente. O sea, la ignorancia de ellos fue no atender las necesidades, las acusaciones, las demandas de las mujeres y lo dejaron al olvido. ¿Qué fue lo que pasó? Sabiendo que no era delito grave matar a una mujer, siguieron matando y hoy en el presente, en el gobierno de López Obrador, todas esas personas que ignoraron a las mujeres están apuntando al presidente de que no las está tomando en cuenta. Así es, señores. Bueno, esa fue mi opinión general. espero que me vean en la próxima, que tenga una excelente noche. Bye, bye. ¿Qué tal? Muy, pero muy... Aunque usted no lo crea, aquí nadie se ha vendido, aquí nadie está dejando de hablar, nadie está recibiendo línea. Aquí en Noticias Digital estamos diciendo lo que se nos pega a la gana, cómo lo pensamos y cómo lo queremos decir. Aquí no hay ninguna línea como si alguien se le visa, que precisamente de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y es que, Víctor Trujillo, te perdimos, te perdimos, mi estimado Víctor Trujillo, te perdimos, grosso. Hoy, a mí me consta que Televisa da amenazas, a mí me amenazaron alguna vez por hacer comentarios sobre Enrique Peña Nieto, sobre Enrique Peña Nieto, sobre su Hellboy, sobre su candidato a presidente, bueno, pues a mí en alguna ocasión me amenazaron. Y hoy, hoy se comprueba que en Televisa definitivamente amenazan, les vale madre todo. Y es que hoy como si fuera un sicario, como si fuera un Zeta, como si fuera un narcotraficante, como si fuera una persona de la peor calaña, Víctor Trujillo, en su papel de broso, amenazó a un tuitero. Amenazó un tuitero y le dijo ya estamos sobre ti, todos los recursos de la empresa están sobre ti, estás en peligro, bríncale, escóndete, hazle como quieras, estás en peligro. No vamos a dar detalles ni de qué se trata, ni de cuál es el sitio, entre comillas, de esta persona que se hace pasar por Marisa. yo le digo yo le digo a esta persona ya estamos sobre ti. Ya todos los instrumentos que hay en la empresa y en la justicia mexicanas ya estamos muy cerca de ti. Hazte a un lado, bríncate, llégale, llégale como quieras, estamos muy cerca. A esta persona, hombre, mujer o quimera que estás queriéndote hacer pasar por nuestra compañera Marisa Rivera, ya estás en peligro. Ya estamos muy cerca y te vamos a caer. si te metes con uno de nosotros te metes con todos. Ya te chingaste y te lo estoy diciendo por la buena. Hay peores, ¿eh? Entonces, lo que antes he estado pensando y todo, deshaste de todo eso. Si quieres buscar ayuda médica, necesitas ayuda médica, ve por ayuda médica. si tienes otro tipo de problemas, no es la culpa de nadie, absolutamente. Ya estamos sobre ti, prepárate, será hoy, será mañana. Prepárate. ¡Wow! Todavía se sienten intocables los televisos. Todavía se sienten intocables y seguramente todos los perros de Emilio Azcárraga sienten que son totalmente intocables que tienen toda la credibilidad del mundo y ¿saben qué? Mi madre. La están perdiendo a pedazos. Empezando por el pedo de las concesiones con Juan Molinador Casitas y su ganga de 180 millones de pesos que no se cree ya nadie y terminando por las pendejadas que está haciendo gente como Víctor Trujillo, gente como Ciro Gómez Leiva de repente, gente inclusive como el mismo Carlos Dorez de Mola conduciendo un programa de concursos llamado Iniciativa México. Es una lástima lo que pasó hoy en Televisa porque ese es el nivel de los comunicadores que tiene el país. Esos son los comunicadores que nos quieren presentar como la maravilla del país. Gente que al aire usando los recursos de una empresa transnacional amenaza a una persona que solamente tiene una cuenta de Twitter. ¿Y saben por qué? Porque Televisa se está cagando del miedo Televisa se está cagando del miedo con el poder que tenemos usted y yo en Internet. Esto es la democratización real y verdadera de los medios de comunicación. Dice Broso que esta persona a la cual amenazaron había amenazado primero pero no se atreven a dar detalles. ¿No se atreven a dar detalles? ¿Será que algo ya le escaló muy feo, eh? Porque eso de que no se atreven a dar detalles es que más bien se están cuidando su propia cola. ¿Qué lástima? Qué lástima ver a una persona que admirábamos mucho y yo me apunto en el primer lugar de la lista como Víctor Trujillo verlo como un perro bien de Emilio Azcárraga amenazando a una persona que solamente cuenta con el poder de una cuenta de Internet. Qué lástima, eh. Qué lástima, de verdad. Broso, te perdimos y mira que te admiraba. Mira que te admirábamos mucho pero te perdimos. Eso no se vale. No se vale salir con todos los recursos de una empresa a decirle a alguien estamos tras de ti ya te chingaste. Ay, por Dios. Tienen miedo, tienen pavor de Internet, de la verdadera democratización de los medios de comunicación que es lo que se está impulsando y es lo que ya nació con Twitter, con Facebook, con YouTube y con muchísimas otras plataformas más. Esto ya es imparable. Esto va a continuar. Y aquí vamos a poder seguir gesticando a Enrique Peña Nieto y sus vínculos y nexos cuerquísimos con Televisa. Vamos a poder seguir diciendo que Juan Molinaro Casita se hizo pendejo y les dio una concesión por 180 millones de pesos que para ustedes es un maldito pelo de gato. Vamos a poder seguir haciendo muchas cosas y vamos a poder decirlo con la verdadera libertad de expresión, con lo que se nos pegue la gana de cielo. ¿Cómo se nos pegue la gana de cielo? Broso, lo siento mucho, te perdimos, te perdimos, perdimos a Víctor Trujillo en el momento en que Víctor Trujillo amenaza a una persona que solamente cuenta con una cuenta de Twitter y él tiene todo el poder de una infraestructura de una empresa de mierda atrás de él, guau, no, ya lo perdimos, considero, y yo sí doy la cara, ¿eh? No como Marisa para que si quieres amenazarme, guau, yo sí doy la cara. Luis Cárdenas López a tus órdenes twitter.com diagonal soy un hereje, te perdimos, de verdad te perdimos. Ustedes, las personas que están en los medios de comunicación se sienten intocables y eso no es cierto, se acabó esa era, nadie es intocable en la era del internet, nadie es intocable en la era de la democratización de los medios de comunicación, nadie lo es, ni siquiera, ni siquiera se le dice. Mi nombre es Luis Cárdenas López twitter.com diagonal soy un hereje, facebook.com diagonal noticias digital MX, estamos a sus órdenes en estos correos, en estos correos electrónicos, en estas formas de contacto, perdón, electrónicas, y pues continuamos.